Más o menos alrededor de las 17 horas con 30 minutos comenzaba la declaración del expresidente YPFB Guillermo Achá. ¿Qué sucede a esta hora de la noche? Rubén Quispe justamente en el lugar. Rubén, adelante con el informe por favor. Buenas noches Priscila, amigos de todo el país. En efecto ya un poco más de 5 horas, exactamente habría empezado a horas 18 la declaración del expresidente de YPFB Guillermo Achá. Al momento todos los medios nos encontramos a la espera de estas declaraciones que estaría prestando a los fiscales, carandillas y tedrazas. No sabemos al momento en qué puedan quedar estas declaraciones, sin embargo, extraoficialmente nos han mencionado que un poco más de las 12 demoraría estas declaraciones. Guillermo Achá está siendo investigado, denunciado por al menos 5 delitos, entre estos conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes y contratos lesivos al Estado. Nosotros mantenemos en vigilia en puertas de esta entidad a ver cuáles serían las conclusiones de esta toma de declaraciones sobre el caso Taladros. Priscila. Querido Rubén, recordemos que al ingresar a declarar el expresidente de YPFB Guillermo Achá dijo que era inocente y que no cometió ninguna irregularidad. En torno a esto se han dado muchas repercusiones. Gracias Rubén. Buenas noches. Gracias Rubén.